¡Aloja chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Milu y vamos a divertirnos un rato en Rush Wars Milu, Milu, ¿qué nos traes hoy? Pues hoy os traigo los ataques de dominación ¿Vale? Estamos en mi clan, bueno, no sé cómo se llaman exactamente En dominación tenemos aquí para para ver qué tropas nos han tocado ¡Buff! No me convence nada, y aún encima tengo cuatro tanques, tío, cuatro tanques Bueno, a ver qué podemos hacer Ya sabéis que lo suyo es atacar con las menores tropas posibles porque si haces eso lo bueno que tienes es atacar más veces A mí me he rayado un poquito Vale, vamos a atacar con esto con esto y por precaución me voy a llevar dos escopeteros Bueno llevarte puedes llevar todo lo que sea, creo que no hay ningún inconveniente con eso Voy a llevarme así por llevarme ¿Vale? Pero Ah, vale hay menos mal menos mal que me he traído más cosas Esto creo que lo puedo matar así O esto lo puedo matar así No, yo creo que me compensa matar esto así No me jodas que he hecho el fail Vale, necesito matar esos dos bazocas Con esos dos bazocas ya está hecho Mientras tanto voy a tirar esto por aquí Vale, uno y dos Vale, ya está hecho porque no tenía que haber tirado el bazoca Oh, qué rabia Pero bueno Ya está hecho Ya está hecho chicos Quería matar a los bazocas porque así el helicóptero puede atacar sin más ¿Vale? Es fácil y sencillo para toda la familia Nos llevamos ahí el lorito Ya está Vale, primera conseguida Vamos a analizar esto Vale, aquí necesito daño en área Vamos a tanquear con el tanque nunca mejor dicho y con los bazocas Me van a fastidiar un poco los sil Ey, ¿dónde está ese tesla? Vale, ya lo he visto y supongo que estará por algún lado escondido el box de ninja Vamos a tanquear con el tanque Vamos a llevarnos dos bazocas y uno de estos Eso es lo que originalmente voy a tratar de utilizar ¿Vale? Luego pues me voy a llevar más cosas me voy a llevar dos escopeteros tres escopeteros y uno de estos Espero no necesitar el satélite ¿Vale? Inicialmente empiezo desde abajo ¿Vale? para que se concentren en atacar a las tropas ¿Vale? Lo que quiero es matar a las tropas no quiero conseguir las estrellas de primeras ¿Vale? Vamos a ir así y este ¿Vale? En principio no tiene daño en área y me va a molestar un poquito el Tesla la verdad Lo bueno que tienen los bazocas es que desplazan hacia atrás las tropas y el láser lo bueno que tiene es que atraviesa y dispara lejos Una explosión ahí sería brutal dañamos un poquito al Tesla ¿Vale? El Tesla va a morir enseguida está ahí el... No, no me mates Vale Uff Me preocupaba que el ninja me matase al láser y necesito el láser vivo Vale Yo creo que no es necesario utilizar nada más así que perfecto Igual hasta me sobraba un bazoca pero bueno Mejor prevenir que curar y nos llevamos otras tres estrellitas A ver ¿Qué tal? Esto ¿Qué? Buah Este parece sencillo Buah Esto es sencillísimo Esto un helicóptero Un helicóptero suficiente ¿Vale? Aún encima los ha juntado todos Voy a llevar más tropas pero por un poco por llevar ¿Vale? No sé si se puede dar a atacar sin sin todo pero bueno No tienen nada que ataque aire así que vamos a saco ¿Vale? Sí que es cierto que el helicóptero es un poco lento pero yo creo que le tiene que dar tiempo a romper todo Si no tiramos alguna tropita y ya está Esto fuera Esto como aún encima daña en área No tío la explosión de lo otro Uy ahora estoy dudando si me va a dar tiempo ¿Eh? Vale daño la estrellita que es lo que necesito No te ¿Por qué se mueve? Tío Vale yo creo que sí que da tiempo de sobra da tiempo de sobra perfecto A ver esto Esto a ver cómo lo tiene Buah Este ni se ha molestado ¿Eh? Este otro helicóptero más A ver si me quedan yo creo que sí Me queda un helicóptero Vamos a llevar escopeteros Esto y un bazooka por llevar ¿Vale? Otro helicópterito por aquí y lo único y lo único que me va a molestar van a ser los malditos jetpads pero en principio vamos sobraos fácil y sencillo deberíamos conseguir otras tres estrellas Va a ir va a ir un poco un poco lento este ataque porque sí que me pueden destrozarlo el jetpads me puede destrozar el ataque Si no cuando matemos a este monito y a estas tropas de henchmen podemos tirar el bazooka o un escopetero para que mate a eso cuando se activen ¿Sabes? no hay ningún problema de hecho igual lo tengo que tirar ya a ver como muere eso porque estoy viendo que se ha movido y no he tirado ninguna estrella voy a tirar dos porque lo voy a necesitar por tiempo ¿Eh? No, 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 no ¿Por qué os vais hacia atrás? Vale Entre los dos yo creo que sí que ya pueden vale Más que nada fue por precaución de que no me diese tiempo y se activase el jetpack y estuviese el escopetero muy lejos y al final nada vale quizá ahí me he pasado pero bueno vale esto ya se complica vamos aquí atrás a ver este como lo tiene planteado vale tropas nivel 11 nivel 10 podemos podemos tirar a estas dos de aquí atrás directamente un satélite y el otro yo creo que con un tanque y un bazooka un tanque de hecho no voy a tirar si no es necesario el el satélite vamos a jugar ahí a ser dioses a ver atacar por abajo o atacar por arriba this is the question for me no un bazooka dije si vamos a ir con el bazooka y no sé si tirar por abajo un escopetero para esos de ahí pero ya estoy tirando un escopetero por delante de lo que tenía pensado inicialmente vale se activa eso y me va a golpear a los dos y me va a fastidiar tío ah que rabia mierda de pitcher a ver quieres matar eso ya por favor pues me van a fastidiar voy a tener que utilizar más tenía que haber tirado la mierda del satélite tío como sabía que no iba a golpear ahora los dos por eso por eso ya era tarde tirarlo se activan unos vamos siempre tratar de gastar lo menos posible pero no seáis tontos y no dejéis de conseguir las tres estrellas por ahorrar un poquito de 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 tropas vale vamos allá lo conseguimos bien rápido a ver a ver a ver a ver y llevamos tres seis nueve doce quince mi récord está en dieciocho a ver que tal esto ostras que tiene dos dos torrecitas verdes nunca me acuerdo como se llaman este me va a costar bastante esto este también va a costar de hecho este tiene muy buena defensa inicial me va a molestar bastante y a ver el de arriba tarda un poquito más por favor vale este si ataco por abajo ah no me quedan helicópteros creo me va a fastidiar el mortero tío a ver vamos a atacarle a este no me quedan helicópteros es una pena vamos a tanquear con esto voy a llevarme un láser bueno voy a llevarme todo lo que tengo realmente no puedo irme con tonterías vale yo creo que lo óptimo va a ser un tanque un láser el coach y un bazooka a ver a ver como sale vale ahora con este gorila activamos la rabia se van a activar cosas tanque dispara vale vale ahora vienen los jetpack vale dañamos ahí eso vale dañamos ahí eso bazooka 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 mata ese vale tanque mátalo 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 va no me lo puedo creer que rabia pues voy a tirar el el escopetero para que acabe con eso que rabia tío prefiero el bazooka guardarme el bazooka al escopetero en este caso porque como el bazooka desplaza el escopetero me he dado cuenta de que no es tan bueno como yo pensaba tiene que estar muy cerca para que realmente sea bueno joder que pena tío no tener más helicópteros a ver que pena no tener más helicópteros voy a atacarla a este lo veo bastante factible con las pocas tropas que tengo no me queda nada más la verdad es que he dicho lo de lo veo factible pero realmente no es factible vamos a matar al gorila lo primero de todo no sé con qué tanquear la verdad no sé si debo tanquear si se moviese uff que pena tío ni una tenía que haber hecho haberlo hecho diferente pero bueno aún así el total son 18 estrellitas por mi parte aportado aportado a esta a esta domination daily domination en la que me han hecho partícipe vamos a abrir esta cajita gratis y nada chavales básicamente quería atacar con vosotros este día de domination me pareció interesante que también veáis como intento atacar con las menores tropas posibles porque al final ahora mismo no necesito oro entonces muchas veces despliego más veces más tropas de las que realmente necesito pero bueno espero que os haya sido interesante que os hayáis divertido que os hayáis entretenido que eso es lo que más me interesa y nada una vez llegados hasta este punto solo espero que me recomendéis a vuestros amigos y aún más a vuestros enemigos espero veros pronto en el siguiente vídeo no me falléis